Música Gracias por continuar con nosotros en Sobre la Noticia El Mundo del Presidente Luis Abinader salió hoy a España Madrid, España Donde estará fundamentalmente este viaje Va él a participar de la Feria Turística Fitur 2022 Que la República Dominicana logró que sea declarado socio de Fitur 2022 Y esto debe representar para la República Dominicana Ya de por sí es un gran logro el que lo tengan como socio Pero todos los negocios que puede agenciarse Como siempre lo ha hecho cada año Porque esta Feria Turística se realiza cada año en España Y que en el 2020 no se pudo realizar por cuestiones de la pandemia Bueno mira, ese es un gran evento Recuerda que el Presidente es el Presidente del Gabinete Turístico Y entonces de por sí él es un empresario del área turística Y todo el mundo sabe que el turismo es el motor de la economía El principal sector Este año tuvimos un gran repunte Incluso el Banco Central tenía proyectado Que podríamos llegar a 4 millones de turistas Y finalmente creo que superamos los 5 millones En diciembre hubo un récord de llegada de turistas Que sobrepasamos los 700 mil turistas Y evidentemente eso forma parte de ese gran relanzamiento que ha tenido la economía dominicana Y hay que seguir apostando al turismo Y parece que el Presidente está consciente de eso Y anda para allá Y eso es importante Eso es importante Y sobre todo el mundo Dentro de las actividades que el Presidente va a tener Se va a reunir con el jefe del gobierno español Se va a reunir con el rey de España Felipe VI Y el jefe del gobierno español Que es Pedro Sandoval Pero además se va a reunir ahí con empresarios turísticos Con posibles inversionistas de la República Dominicana Y tú sabes que fundamentalmente Yo creo que es muy importante El Presidente va a presentar En el marco de Fitur 2022 El Master Plan de Pedernales Que incluye la inversión turística O la posibilidad de invertir en el turismo No solo en Pedernales En esa zona de Cabo Rojo Bahía de las Águilas Sino también hasta Barahona Y esa es una zona Que se puede decir virgen Que todavía el turismo internacional Los turistas internacionales La conocen muy poco Porque la infraestructura vial No permite Que los turistas vayan y vengan Con mucha facilidad Sobre todo porque lo que hay en Cabo Rojo Es un aeródromo Es una pista de aterrizaje Para avionetas y aviones muy pequeños Pero que el gobierno está trabajando Para construir ahí un aeropuerto Donde puedan aterrizar aviones De barriga ancha Como le dicen Que son los aviones comerciales Que llevan 180, 200 pasajeros Y esto si se construyen Los hoteles Que están planificados en Pedernales Yo creo que sería Esto es el grande pega Que se está esperando en la zona Y que podrían llevar A que la República Dominicana Podría estar En 5 años Estar recibiendo 10 millones De turistas Como se puso como meta El expresidente Danilo Medina Y que lo ha seguido Luis Sabinader Mira Destacar que España Junto a Estados Unidos Son los principales inversionistas De la República Dominicana En el área de turismo Eso quiere decir Que el inversionista español Está muy familiarizado Con el potencial Que tiene la República Dominicana El potencial Hablando de potencialidad Que tiene Pedernales Maraones Esa zona sureste Es impresionante Porque las playas Las bellezas naturales Ríos Ríos Playas Montañas Balnearios Ni hablar de lo que se sabe Aquí de la gente Que es Es uno de los principales activos Que tiene La República Dominicana Y también Nuestro clima Yo recuerdo Que cuando Eso se puso En la mesa Que lo puso El gobierno De Danilo Medina A la sazón Era el ministro De turismo Francisco Javier García ¿Qué dijo Francisco Javier García? Con un solo Proyecto Con un solo proyecto De lo que hay en carpeta De 400 millones de dólares Se elimina El desempleo En un 100% De Pedernales De Barahona Y de Independencia Oigan de lo que estaba hablando ¿Eh? Evidentemente Que para que Todas esas inversiones Se hagan realidad Tiene que haber Una importantísima inversión Del Estado Dominicano En el tema De la infraestructura Tiene que haber puertos Tiene que haber Aeropuertos Tiene que haber Autopistas Tiene que mejorar El servicio De agua El servicio De la luz Eh Tiene Por lo menos El banco De reservas Que Eh Que Pueden Una sucursal Importante Ahí Pero Desde que empiecen Las inversiones En infraestructura Que acabo de decir De aeropuertos De puertos A aeropuertos Eh Mejorar los servicios De agua De luz De teléfono Que haya un adecuado Internet Y que se construyan Unas autopistas Que creo que ya Incluso se hizo el primer palazo Definitivamente Va a empezar La inversión Extranjera En Construcción De hoteles Importantes Y Y Señores A nivel De belleza Natural Y de condiciones Esa zona Tiene Más Eh Más Eh Atractivo Atractivo Que lo que tenía Bábaro Punta Can Y todo eso Que ahora es Maravilloso Que usted va por ahí Y usted cree que está En otro país Esa olla Del lago Enriquillo Que la he hecho Varias veces Esa ruta Eso es preciosísimo Lo que nos gusta Andar en carretera Y usted se va parando En cada parte Que hay para descansar Pero también para ver Lo que son los vestigios De Los indígenas Sobre todo en la loma De por ahí Donde estuvo Enriquillo El cacique Enriquillo Y Las aguas termales Que hay por ahí Pero también Las aguas azufradas Hay de todo En Barahona Hay aguas termales Increíbles Pero hay aguas azufradas En toda la línea De Bauruco E independencia Y si usted quiere ir a Haití A acercarse Por ahí Haití E independencia También es facilísimo Y usted retorna A pernotar En su hotel Cuando esté En Pedernales Porque O en Barahona Porque Esa carretera Ampliada Arreglada Para Los famosos Buggy Esos vehículos De tracción 4x4 Para la gente Andar en montaña En lodo En todo terreno Pero además Esa carretera Para tú recorrer A los turistas Mirando el lago El lago El lago más grande Que hay en las Antillas Es el lago Enriquillo Y además De agua salada De agua salada Iguanas Oye Iguanas Cocodrilos No es que el potencial Que hay La belleza natural Que hay Flamingos O flamencos Es impresionante O sea Hay mucho más Atractivo Mucho más potencial Para explotar Turísticamente Que lo que había En Punta Cana Y Báfrica Y todo eso Que es Una maravilla Que cuando usted anda Por ahí Usted ni cree Que está en la República Dominicana Usted piensa Que está en Estados Unidos O en cualquier país Europeo desarrollado Entonces Lo que hay Que desarrollar Eso Los 4 millones De turistas Que hacen falta Para llegar A la meta De 10 millones Sin problema Lo vamos a alcanzar Si se desarrolla Esa zona Miren Yo le voy a decir Lo siguiente A mi Yo he ido Dos veces A Pedernales La primera vez Me invitó El senador Johnny Sánchez Nos llevó En una avioneta Un grupo De periodistas Para que conociéramos Precisamente Todo eso Cuando se empezó A hablar Por primera vez De la posibilidad De desilar El problema Jurídico Que había Que gracias a Dios Se resolvió Para hacer inversiones El de la tierra Marítima Que la dieron Para vocación Miren Miren Increíble Increíble Señores Miren La belleza Que hay ahí En Bahía de las Águilas Eso es impresionante Esos mariscos De ahí Son una cosa Exquisita Hasta el dulce Que me brindaron Una cosa El potencial Que hay ahí Pero oye El tema Nosotros fuimos No recuerdo Una cantidad importante De periodistas Que invitamos ¿Dónde Tuve Tuve que dormir Yo Y alrededor De 20 colegas Más En Galiceo ¿Dónde? En Galiceo Pero no es porque Dionísio Sánchez De Tacaño Es porque No hay hoteles Para No hay hoteles Oye no hay hoteles Pero es increíble Que una provincia Con tantas bellezas Con tanto potencial No se hayan hecho Las inversiones de rigor Para desarrollar Todo eso El amigo Dionísio Sánchez Que deje de ser Tacaño Porque yo He estado en varias ocasiones En Pedernales Y yo me he hospedado En hoteles No pero es que Un grupo se hospedó ahí Ah bueno Es que un grupo Ustedes fueron Los que él Lo dejó ahí De chepita No 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 El tema es Bueno los varones ¿Verdad? A las damas La hospedaron A las colegas damas La hospedaron ¿Tú recuerdas Lo de la monjita? Nosotros Las damas Llenaron ¿Tú recuerdas Lo de la monjita? Sí A todas No pero El tratamiento Debe ser a todas Pero yo cedo Pero si no existe La posibilidad Bien Siguiendo la temática El caso De El COVID Que esta semana Tuvo una Impresionante Impresionante La cantidad De personas Que se contagiaron Era Llegó a estar Dos veces Sobre los 7 mil En la semana Gracias a Dios El sábado Y el domingo Hoy domingo Comenzaron a bajar Y estamos hablando De que Hasta de los 5 mil Contagios Bajamos Eso es un buen Indicativo Y esas Informaciones Nos las va a presentar El amigo Y colega Nino Germán Adelante Señor director La segunda semana Del mes Y año Termina con el COVID Desbordado Pero sin lograr Motivar a la población A seguir vacunándose En los primeros 14 días Tenemos una cuenta Acumulada De 70 mil 851 Nuevos Contagios Con un promedio De 4 mil 723 Por día Con 19 Fallecidos Siendo Santo Domingo El distrito Nacional Y Santiago Las demarcaciones Más castigadas Los centros De toma De muestras De pruebas Siguen Abarrotados Aunque con Una ligera Disminución De las 5 De la mañana ¿Por qué viene? ¿Se siente síntoma O tuvo contacto Con alguien? Yo siento síntoma ¿Qué se siente? Yo sentía fiebre Dolor de cabeza Y viajaba Por hora donde llegaba Tú das tu cédula Dices los motivos Por los cuales Te estás realizando La prueba Y esperas tu turno Y vía online Puedes chequear Los resultados De 24 a 48 horas Ahora mismo No hay pruebas Rápidas Supuestamente No, lo que tengo Es gripe No, pero uno Nunca sabe Para descartar Porque suelen confundirse Los síntomas de la gripe Exactamente Por eso quiero hacerme Porque Para no tener confusión Me siento Como fatiguada Sofocada Y esa gripe Malísima Que anda Me ha hecho Mucho efecto ¿Alguna otra vez ¿Alguna otra vez Usted ha dado Positivo al COVID? No ¿Y usted tiene Sus vacunas? ¿Cuántas vacunas tiene? La más de la que Bando Amanecí el otro lunes Con un dolor En los riñones Venía ahí Y quise venir A hacérmela O sea Usted venía a hacerse La prueba rápida Porque acaban de informar Que solo hay PCR Correctamente Pero voy a esperar Las 24 horas Porque yo sé Que yo no tengo O sea Creo que no la tengo Pero hay que hacerse La prueba Ya usted sabe Mientras las actividades Nocturnas masivas Y las fiestas No se detienen Muy por el contrario Están aumentando A la situación Se suma ahora La variante Flurona Aunque no se sabe El nivel de contagio Y ya se habla De que viene En camino Omicron 5G Que no guarda Relación Con los militares Aquellos Tampoco Los restaurantes Y bares Cumple con el Distanciamiento Uso de mascarillas Y protocolo Donde los comensales Están como si Tal cosa Estamos teniendo Más casos Que nunca Y la positividad También está Bastante alta Había mucha gente De vacaciones Y vino Contagiado Nosotros estamos En el pico Que tienen Todos los países Pero todavía Nosotros Con un poquito Menos que ellos Una persona Por fecha De inicio De síntomas Está transmitiendo A casi 12 personas Actualmente En la república Dominicana En las calles Tanto de Santo Domingo Como las demás Provincias Los ciudadanos Se han olvidado Del uso correcto De las mascarillas Y del distanciamiento Y siguen juntos Y reburujados En Santiago Debido al avance Del COVID Los hospitales Ya no tienen Cama Para tanta gente Ahora mismo Tenemos unos 80 pacientes Ingresados Tuvimos que habilitar Nuevamente Otra área Para darle espacio A esos pacientes Incluso que están Asintomáticos Niños que Hemos tenido Que hospitalizarlo Y ha aumentado La hospitalización De niños Por COVID Pero vuelvo Y reitero No es Ahora no queremos Prevenir Para la infección Aguda Aunque también Se evita Lo más importante Es prevenir Las complicaciones Después de haber Pasado la infección Pero no solo En la ciudad Corazón Se da este fenómeno Sino en casi Todas las provincias Del país Es poco Por no decir Nada Lo que se ha hecho Al respecto La ocupación De camas Hospitalarias Desbordada En grandes centros Sobre todo Del interior Del país Nos muestra Los ribetes Altamente Preocupantes De la situación Que para nada Debe llamarse COVID leve A la situación Del avance Del COVID Con sus respectivas Variantes Se suma La influenza Una gripe Que es confundida Con el Omicron Y para el golpe De gracia Están escaseando Las farmacias Los fármacos Antigripales Sobre la noticia Nino Germán Pérez 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 CC por Antarctica Films Argentina